COVID-19, un microorganismo sin precedentes capaz de paralizar todo un planeta. Su vertiginosa propagación lo convierte en la principal amenaza del año 2020. Y en Aldimesa hemos tomado cartas en el asunto. Soy Manolo Esteve, cogerente de la empresa Aldimesa. Todas las medidas de seguridad activas. Por un lado, en el ámbito higiénico, con la desinfección de las áreas, la protección con mascarillas, con guantes, distanciamiento interpersonal, con mamparas. Recalcar también que estamos haciendo turnos de trabajo para que no haya contaminaciones cruzadas. Durante este tiempo lo que también hemos aprovechado para que nuestros trabajadores realicen cursos. Mediciones de temperatura y tests en nuestras oficinas. Creo que todas las empresas deberían de optar por unas medidas de seguridad cara a los clientes con los que trabajamos. Es un motivo de tranquilidad. Estamos realizando una serie de tests rápidos, con sangre total, en el que nos indica si hemos padecido la enfermedad. Contamos con un modelo pionero en formación a distancia de nuestros clientes. Y debido al COVID hemos visto la oportunidad de crear una nueva línea de una asistencia de esta forma telemática a través de webinars, donde hemos tenido unos resultados y una respuesta por los clientes excelente. Equipos en teletrabajo. Hemos decidido no trasladar nuestros trabajadores de una provincia a otra, sino que se sitúen en las provincias de naturaleza donde yo recito. Asistencia telemática en directo a quirófano. Desempeño tareas de asistencia a quirófano. Hemos implementado una vía telemática para asistir desde dentro del quirófano a los clientes. Asesoramiento quirúrgico durante las internacionales. Una tablet o un teléfono pueden estar en comunicación con el técnico del material que se le está suministrando en el hospital. Trabajadores seguros, clientes seguros. En Aldimesa somos una familia, cuidamos de nuestra familia y cuidamos también de nuestros clientes. Aldimesa. Soluciones quirúrgicas avanzadas.